Hola, ¿qué tal amigos? Saludos y bendiciones. Bueno, hoy me toca desde un lugar diferente y sin micrófono. Ando en medio de una mudanza, pero no me quiero perder esta oportunidad de cualquier manera. Yo soy predicador de la idea de que cuando tienes que hacer algo, tienes que hacerlo con lo que tienes en la mano. La vara que Dios te pone en la mano en ese momento, hazlo. No dejes de hacerlo porque crees que te falta aquello o lo otro. Aquí tenemos la voz y la cámara, sobre todo la presencia del Señor que es lo más importante. Hoy amanecimos con un nuevo presidente aquí en los Estados Unidos. Donald Trump ha sido elegido como presidente. En Puerto Rico ha sido elegida la gobernadora J.P. Rosales. Y las reacciones no se han dejado esperar. Hay reacciones a que fue una victoria muy contundente, una victoria muy clara. De parte de Donald Trump ya sabemos que hay lugares de personas que están llorando. Hay personas que están muy tristes, pero la mayoría de las personas felices, porque si la mayoría lo escogió, deben de estar felices por los resultados. Pero mi intervención en este diálogo tiene que ver con que si está bien celebrar o no celebrar la victoria. Va un poquito más allá. He leído ya jóvenes diciendo que quisieran ir a la fortaleza, a la comisión, a hacer huelga. Yo sé que en algunas ciudades de Estados Unidos van a haber manifestaciones de personas quejándose. Hay veces que queman cosas en diferentes lugares. Pero la pregunta que nos debemos hacer, ¿cuál es el papel de nosotros como hijos de Dios en estos momentos? Hay mucha gente que, como tiene su confianza puesta en el hombre, cae en la incertidumbre. Y piensa que su felicidad, su paz, va a depender de la persona que esté gobernando. Es cierto que cuando hay una buena persona administrando un país, el país, obviamente, y la misma palabra habla de eso, de la bendición cuando gobierna el justo y lo triste cuando gobierna el injusto. Pero nosotros que sabemos que la palabra dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Nosotros que conocemos a un Dios que trae paz a nuestros corazones. Yo creo que esta es una buena oportunidad para que todo aquello que vivimos en Estados Unidos, o aquellos que aunque no viven en Estados Unidos, les gusta hablar de la política exterior y discutir en las redes sociales. Si tú eres portador de la persona de Dios en tu corazón, si tú sabes que Dios está en nosotros, es un buen momento para que seamos pacificadores. Digo esto porque a paz nos ha llamado el Señor. Y para el Señor, la paz es algo muy especial. Y de hecho, Él relaciona la paternidad que Él tiene con nosotros. O mejor dicho, Él relaciona de que somos sus hijos porque somos pacifistas. Me explico. Yo como cantante me ha tocado el campo bélico. Siempre he dicho que el de defender, defender a la familia, defender el, si se pudiera decir, el Evangelio. Sabemos que Dios no necesita que lo defendamos, pero sí que le aclaremos a la próxima generación que cuando se levantan individuos por ahí burlándose del Señor, el Señor es mucho más grande que eso para que la próxima generación pueda tener ese lugar separado para el Señor en sus corazones. Porque nadie se somete a una autoridad que no reconoce. A mí que me ha tocado el campo bélico, si se dan cuenta, en esos días he estado un poquito al margen porque al mismo tiempo que soy una persona con principios muy claros, que todo el mundo sabe lo que yo defiendo, cuáles son mis valores y mis principios. Yo lo he manifestado por muchos años. A pesar de eso, quiero ser un canal de paz. Nosotros le servimos al príncipe de paz. A paz nos ha llamado el Señor y es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Muchas personas en estos días van a seguir discutiendo, van a intentar quemar cosas, van a estar en frustración, otros van a estar celebrando. Nosotros no estamos como para entrar a las redes, a restregarle en la cara a las personas, sino más bien a ser pacifistas. Mira lo que dice la palabra del Señor. Y recuerde que ser pacifista no tiene nada que ver con negar tu principio y tu valor y defender, defender a la familia, defender tu país, la libertad, sobre todas las cosas. Mira lo que dice en la Bienaventuranza. Mateo capítulo 5, voy a leer del 13 en adelante, hasta el 9 por lo menos. Dichosos los pobres en espíritu porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran porque serán consolados. Dichosos los humildes porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Dichosos los compasivos porque serán tratados con compasión. Dichosos los de corazón limpio porque ellos verán a Dios. Y el verso 9 dice, Dichosos los que trabajan por la paz porque serán llamados hijos de Dios. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra, Señor. La palabra de Dios es impresionante. Estas palabras salieron de los labios de nuestro Maestro Jesús. Se le llama el sermón de la vida de aventuranzas. En el libro de Lucas hay una versión más reducida. Creo que en Lucas capítulo 6 por allá. Pero el mensaje que el Señor nos quiere dar en estos días, y lo siento en mi corazón, es que seamos pacificadores. Puede que haya gente amenazando o faltando de respeto en las redes o en personas. Pero en estos días, no pierdas un familiar por no ser un canal de paz. De hecho, ese famoso texto bíblico que siempre nos dice, sin santidad nadie verá al Señor. Hay unas palabras que le preceden anteriormente que dicen, seguir la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Nosotros como hijos del Señor sabemos que estamos viviendo unos tiempos difíciles, una dictadura mediática. Esta generación no le interesa saber si es verdad o si es mentira. Está movida por los sentimientos. Es una generación difícil con la que tenemos que lidiar. Y nosotros no tenemos por qué llamarle a lo malo bueno y a lo bueno llamarle malo. Pero como hijos de Dios, tenemos que entender algo que el Señor nos está poniendo en escenarios. Hoy en día, para que seamos canales de paz, para que seamos pacificadores. Nosotros somos los hijos de Dios aquí en la tierra. Y muchos allí que no están llevando la paz, también son sus hijos, pero no se han reconciliado con su padre. Y nosotros somos los que, a través de nuestro estilo de vida, a través de la palabra con sabiduría que vamos a escoger, vamos a traer paz a la vida de muchas personas. Sabemos que nada se compara con la experiencia de ser un representante de Cristo aquí en la tierra, pero no somos mejores que los demás. La diferencia es que nos encontramos con Él. Y ahora no somos problemas, somos solución. Así que si a lo mejor me estás viendo y estás pasando por un momento difícil con gente que te rodea, que no sea de este tema solamente de la política, sino de otros temas, conflictos familiares, conflictos amorosos. Este mundo está todos los días diseñado para que tú salgas a pelear en las redes sociales. Todo es un caos. Todo te invita como que a pelear, a defenderte, a empujar. Sé un pacificador. Llévala al mundo esta paz que sobrepasa todo entendimiento. No le contestes a los demás con la misma palabra que ellos te están atacando. La blanda respuesta, apaga la ira. Pide al Señor que te dé sabiduría. No meta la cuchara en toda la sopa, pero si alguien quiere meter la cuchara en tu sopa, déjale estar en el corazón tus valores, tus principios, no los niegues. Pero a paz nos ha llamado al Señor. Tú serás testigo de ver espiritualmente cosas incendiándose. Pues ahí llega tú como un bombero de parte de Dios para apagar ese fuego. Y que el único fuego que pueda aparecer sea el fuego de su presencia en los corazones. A paz nos ha llamado el Señor. A esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y este era mi mensaje para hoy. Espero que lo reciban con humildad donde quiera que se encuentren. También seamos portadores de su paz. En el nombre de Jesús. Señor, te doy gracias en este momento por esta oportunidad de dar esta palabra. Y compartir con mis hermanos que me están viendo. De cualquier lugar del mundo, Señor. Que me estén viendo. Que esta palabra le llegue a sus corazones. Esta palabra simple, Señor. Llena de paz a cualquier persona que esté viendo este video, Señor. Abrázalos con tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Muchas gracias por estar aquí. Esto es Devocional 360. Recuerda que los esperamos el 1 de diciembre en el Coliseo de Puerto Rico. En el 360. La redimidome. Redimido 360. 1 de diciembre. Coliseo de Puerto Rico. Produce Paco López. Molotosentiquetera.com Puerto Rico. Los espero.